En la antigua teatro, fabeloin cai fabloin ge actoroi racontis verse. En hispanío, la play emblema cai populara en la versa y racontai genroi esta, sendúbe, la romanzo. Gide venas en la profunda mes epoco. Tiam, quiel vicias, la actoroi plei conformai al lagusto del popolo estis la menestreloi, los juglares en la hispanalingua. La tiamai castiliai menestreloi estis cantistoi cai actoroi cui amusis la publico enche platsoi cai casteloi contra u mono, au donatsoi, au simple glaso da bona vino. Ilian repertoaron consistigis acrobatajoi, dansoi, jonglai ludoi, sed la cefan parton nepre constituis la gestoi, quiel exemple gesto de cido, cune con lirica i poemetoi. Sed quelca infragmento in de tiui gestoi la auscultantoi aparte xatis, caido igis la menestrelo in recanti gis encapigo. Parkerigite, tiui fragmentoi iris de busio al busio, popularigis kiel autonoma i cantoi, gis fine ili consistigis apartan genron, la romantzon. La menestreloi consiai pri la succesoi de la tradiziai romantsoi, surpaperigis centoin datiai poemoi, generale pli longai cai cumplian plexa temaro, tamen ne plu el xiratai el gesto, sed el pensatai de menestreloi mem. La autoroi malaperisen anonimetso, cai la popolo, plene identigita cuntiai novai poemtipoi, cantis, modifis, cirkuli igisilin. Existas diversai tipoi de romantsoi. Unui racontas pri prodagsoi, perfidagsoi, herooi, perfiduloi, aliai estas lyricai, parolas pri amo cai senamo, sopiras cai aspiras alberagsoi. Aliai plendas. Nun ni auscultos unu elcilastai tipoi de romantsoi. La fami conatan romantzon La prisonulo, en traduco de la hispana maestro Fernando de Diego. La prisonulo estas belega carcera canto, que circa uvolvas nin, qui el emociplena exprimo de isolezzo, de sombrodona manco de comuniquillo. Gi ya enjavas contacto puntoin, cu la tradicitipai liricasioi nomatai mayas, dio esas maya e cantoi, protio que ili gloris la vencon de printempo cai de amo en la monato mayo. Citi e la saman temon pri cantas prisonulo al cio estas malpermesate giui printempo. Cio xargas la tutan poemon per cortuscio. Vox legos gin, Matilde Montero, bon agustumanto de poesio. Mati, e caldaceneio. Matilde Montero, que ambarmas la sesón, que canillas la tritico, que sin levas florodor, que amcantas Nightingalo, que respondas Oriol, que amlamanto iras, faris herboin al amor, sed me mi, la compatinda, que usidas en prisón, que inetsías, que amtagas, que amnestas noctajor, charné pluvir detotrilas, chufolle eche lauror, y mortiguis pa farquisto, dil impuno con rigor. ¡Gracias!